El Mundo de la Velocidad El Mundo de la Velocidad Los mejores pilotos del realismo del mundo están presentes Increíblemente como lo mencionamos Fuera de dos pilotos escandinavos Que no son escandinavos El Mundo de la Velocidad Estas etapas demandan mucho conocimiento local El promedio de velocidad por etapas de 200 kilómetros Es como subir a una montaña rusa Una combinación que toma muchos años para perfeccionarla A veces las consecuencias son difíciles Nadie conoce mejores estas etapas que Tommy McKinnon Él hace varios años ya puso su primera victoria Hoy busca la número 24 Hasta el momento Tommy McKinnon Líder del campeonato con 40 puntos Busca su victoria número 24 Cuatro veces campeón mundial En el campeonato Tommy McKinnon 40 puntos Colin McRae El británico con el Ford Focus 30 puntos Carlos Sainz También del mismo equipo 26 puntos Harry Robanpera Con el Peugeot 20 Richard Burns 15 unidades El favorito Tommy McKinnon Con el récord que tiene Tengo confianza Él menciona Los demás conocen también el evento Es un rally muy difícil Hay que tener cuidado y mucha calma Colin McGrath terminó segundo el año pasado Lo único que podemos hacer es tratar de ser los más rápidos A la vez tener cuidado Carlos Sainz por segundo rally consecutivo en el rally de Kenia Problemas con el motor Este es uno de los rallies más difíciles del campeonato Es siempre un gran reto Otro desastre en Kenia fue Richard Burns Ahí perdió también puntos valiosos para el título Tú sabes y tienes los elementos para hacerlo Ojalá las cosas sean hoy diferentes Marcus Grolcom no ha ganado Él es el actual campeón de la categoría Él sorprendió en el 2000 Pero hasta el día de hoy No ha ganado en la temporada del 2001 Ojalá podamos ganar aquí el día de hoy Harry Robben Pera Él ha hecho su nombre en el rally de Finlandia Y con eso firmó un contrato con Peugeot Harry Robben Pera actualmente se encuentra En el cuarto lugar del campeonato Con 20 unidades 20 puntos atrás de Tommy McKinnon Todos estamos contentos en el equipo Peugeot Las cosas han salido bien para mí Skoda tuvo su primer pódium Con un tercer lugar en el rally de África Todos los equipos de fábrica han traído tres autos Gardemeister es otro de los favoritos con el Mitsubishi Yuhakan Kunen está presente que estaba semirretirado Y una vez más está aquí para competir con Hyundai Todos quieren hacer historia y buscar su victoria número 24 Tres días de competencia El primer día nueve etapas 131 kilómetros totales Muy rápidas las etapas del primer día Vamos a una pausa y regresamos a Finlandia Este programa ESPN les llega por cortesía de Mitsubishi Motors Estamos de regreso en esta cobertura especial Del campeonato mundial de rallies En la ronda número 9 en Finlandia Y un total de 14 fechas alrededor del mundo Tommy McKinnon El favorito sin lugar a dudas Líder del campeonato Y era el primer día y la primera etapa Como pueden observar a dos minutos habían transcurrido Del rally y el auto número 7 de Mitsubishi Tenía que quedarse a un lado del camino El equipo no podía creer lo que había sucedido El siguiente en salir era Colin McGrath Él mencionaba que su única oportunidad para ganar aquí Es que los pilotos locales cometieran errores McGrath fue el primero en observar el abandono de Tommy McKinnon Muy desilusionado Pegué con una piedra en la parte de abajo del auto Y bueno se dañó la suspensión En el radio mencionaba Menciona George Donalds al jefe del equipo Mitsubishi Cometió un error Él nos lo decía a través del radio Tenía tanta confianza de tener un buen resultado Con su auto, con él Las pruebas habían sido muy bien Y estas cosas pasan Es un campeonato largo Llegas a tener problemas Tommy McKinnon quedaba afuera Y Carlos Sainz y Colin McGrath Tenían una gran oportunidad Pero las cosas no iban a ser fáciles para el equipo Ford Otro finlandés tenía gran oportunidad Harry Robampera con el auto Peugeot Richard Burns sabía que tenía una gran oportunidad Para recuperar terreno en el campeonato Actualmente se ubica quinto con 15 puntos Fransat de Leco Quería tener un buen resultado Con el Ford A un poco Anteriormente Su mejor aquí había sido un cuarto Marcus Grolcom estaba a un minuto de Harry Robampera Y 6 horas Y 6 horas A stop Kagan Not a good start No Tommy Yeah No 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 No